Con un balance muy positivo, tras el informe final de la Comisión de Pares del Consejo Nacional de Acreditación, culminó la agenda de tres días de evaluación externa por vía remota en el marco del proceso de renovación de acreditación institucional de alta calidad que protagoniza la Universidad del Magdalena. Somos producto de nuestras mismas experiencias, las cuales cada vez las mejoramos y las cuales cada vez queremos hacerlas mucho mejor. La Universidad me llama mucho la atención cómo los pares hicieron esa lectura precisa de la Universidad de una manera muy objetiva, de una manera muy clara y que muestra realmente que la institución, digamos, logró plasmar en su documento de autoavaluación institucional su realidad, de su desarrollo, de sus aciertos, de sus oportunidades de mejoramiento y sobre todo ese gran, digamos, reconocimiento de la población ya en más de sus grupos de interés como tal, como fueron nuestros profesores, nuestros estudiantes, los graduados, digamos, en todo, como bien lo dijeron los pares. La jornada de cierre se cumplió con espacios de diálogo privado entre los pares y estudiantes, así como con docentes de la institución. Seguidamente se realizó la visita virtual al campus a través de productos audiovisuales y finalmente se desarrolló el encuentro con los directivos universitarios liderados por el rector Pablo Vera Salazar donde el doctor Carlos Hernández Rodríguez, par coordinador, entregó el informe final de la visita. Y sobre todo, que privilegiamos lo que es el sentido humano, la persona, ese reconocimiento y ese valor del sentido de ser persona, de ser humano y que es lo que se proyecta en la formación. Después de la visita para evaluación externa, el proceso continúa con la elaboración de un informe escrito por parte de la Comisión de Pares que será presentado al Consejo Nacional de Acreditación. Este documento, luego de ser revisado, es enviado a la universidad para que se analice y se hagan los ajustes necesarios. Posterior a ello, el CNA se reunirá en sala para tomar la decisión de la renovación de la acreditación institucional de alta calidad y, en su defecto, el periodo en que se otorgaría la misma.